qué hay gente espero que estén muy bien al fin después de un mes hemos regresado a traerles más contenido al canal lamentablemente se perdió nuestra constancia de los vídeos porque se nos vinieron proyectos finales encima pero pues ya que acabamos por fin y descansamos un ratito ya podemos empezar a darle de nuevo vamos a intentar mantener pues el calendario que teníamos ya de dos vídeos por semana y en esta ocasión pues traemos para empezar de nuevo un especial de 100 suscriptores lo bueno y al mismo tiempo lo malo es que el tiempo nos comió un poco y lo bueno es que ya somos 180 suscriptores al momento de grabar este vídeo y estamos cerca de los 200 esto es muy importante para nosotros ya que si bien empezamos esto como un pequeño hobby por más que sean poquitos pues es una sorpresa para nosotros que haya llegado a pues más de 100 personas más de 50 incluso lo malo es que como ya casi estamos en los 200 y el tiempo se nos fue el especial de 100 suscriptores pues tardó en llegar pero pues ya está aquí queremos agradecerles mucho a todas esas personas que empezaron con nosotros que les llama la atención lo que estamos haciendo aquí muchas gracias igual a los 80 nuevos a partir de los 100 gracias esperemos llegar a los 200 pronto y seguir creciendo esta pequeña comunidad de colección ahora sí este va a ser por así decirlo un especial doble va a ser nuestro especial de 100 suscriptores y también va a ser un especial de obi-wan que también pues ya la serie ya lleva tres capítulos pero pues quisimos hacer un vídeo review de toda la colección que tenemos nosotros de obi-wan no es mucha es toda la que ven ahorita en pantalla pero pues tenemos unas cosas pues muy padres y una que otra pues muy interesante la verdad al menos para nosotros y pues queríamos compartírselas pues para que vean y si igual si ustedes gustan y pueden nos compartan en sus los comentarios ustedes qué colección tienen de obi-wan y qué les ha parecido estos tres capítulos de la serie y bueno pues vamos a empezar de de menos a más un poquito y vamos a mezclarle cuál sobre todo de cuáles para nosotros son más valiosas y pues ahí vamos a estar dando sus datos que nos parecen y vamos a compararlas unas con otras no vamos a empezar con el libro el libro de que no vi de star wars legends de john jackson miller este libro es muy pues digamos que es muy querido por muchos de nosotros los fans sobre todo porque nos habla mucho de cómo es pues ahora sí que como la serie cómo fue la vida un poco de obi-wan ya en tatooine cuando está cuidando a luke y pues pues nos muestra un poquito de sus traumas cómo está desconectado mucho con la fuerza tiene muchas cosas al menos dentro de lo que van de los tres episodios similares a lo que va de la serie como los problemas que tiene con comunicarse con su maestro qui-gon y pues cómo está un poquito digamos decepcionado de la vida pero de ahí en fuera pues tiene muchas diferencias ya lleva tiempo de que lo leí si no mal recuerdo una de las principales diferencias que aquí casi no tiene nada que ver leya que yo recuerde no estoy seguro ahí me dirán en los comentarios y me atacarán este pero si es un libro como verán bastante gruesecito tiene mucho jugo que sacar le es un libro muy padre muy bonito de ciertas formas y pues en su momento pues daba mucha mucha información digo yo ahorita es legends entonces pues está descannonizado pero pues vale la pena sobre todo si les está gustando mucho la serie yo creo que se los recomiendo mucho hay muchas todavía es un libro fácil de encontrar no está muy caro que yo sepa y pues nada yo se los recomendaría bastante no tiene tal cual aquí una sinopsis como normalmente traen los libros un resumen pero pues lo que dice es la república ha caído los sids gobiernan la galaxia el maestro jedi obi-wan que no vi ha perdido todo menos la esperanza y pues está muy bonito la verdad como verán la portada tiene como un mood muy adecuado podemos notar que realmente estoy seguro que mucho de la serie pues no se lo piratearon pero se lo sacaron de aquí pero si se va a tomar una línea muy diferente pero pues no está de más si eres muy fan de obi-wan que le eches un vistazo de ahí nos vamos a ir a un como combo en su tiempo no recuerdo bien las fechas había muchas figuras de tres pulgadas que venían con un cómic y pues esta es una de ellas es un obi-wan y básicamente es la representación del obi-wan de este cómic desde star wars republic blood and rain the battle for javin begins es un cómic muy bonito muy chido la verdad la ilustración es impecable digo yo ya que lo tengo muy deteriorado tengo hojas sueltas y todo pero dentro de todo lo tengo pues al menos completo este lo interesante de este es que todavía es de dark horse antes de la compra de disney que yo que yo sepa entonces también técnicamente se podría considerar esto legends aunque aquí no lo marca pues en su momento no lo era esta figura venía esta figura una de el clon arc alfa 17 se podría decir que es la versión de legends de rex porque rex que yo sepa antes no existía y esa era como su versión esa figura ahorita no la tenemos ahí la tenemos pero está muy muy desgastada muy deteriorada ya le perdimos muchas piezas porque es así lo usamos pues de pequeños para jugar pero el obi-wan dentro de lo que cabe perdimos su sable pero pues él en sí está pues está entero no lo interesante de él es que a diferencia de por ejemplo varias de sus black series este sí tiene de perdió su faldita de tela y pues su capa pues es como plástico suave entonces si se puede doblar tantito es una figura muy padre a mí me gusta mucho me esté pues la tengo desde muy pequeño se podría decir que un poquito con esta empezó mi fanatismo por obi-wan y pues la verdad a comparación de otras figuras este está muy bien digo tiene pues detalles de la cara ya que pues está pintada a mano y no es impresión láser ni nada y lo que sí se me hace como muy extraño es la decisión de sus brazos no tiene digamos o sea su capa no es aparte es sólo un solo molde y pues le quisieron dar como ese efecto de holgado y que se le cuelga pero como que eso le quita mucha movilidad y se ve a veces chistoso y pues la capa en sí se le puede intentar quitar pero pues no lo recomiendo ya que batallas mucho con estas partes y pues si se lo quita se va a ver muy chistoso todavía con sus mangos de la capa pero pues es una figura bonita pues para mí tiene mucho valor y sin cuando todavía es fácil encontrar digamos el paquete incluso nuevo pero pues ya a veces está muy caro aparte de eso pues como como bonus tenemos estas tarjetitas no sé para los que sean muy fans de de the clone war nosotros crecimos prácticamente viendo esa serie pues se llegó a vender por sabritas bueno no a vender si no venían en sus papas y en todos sus sus productos tenían estas cartas que eran para como jugar y pues tenemos ahora sí que estado y guan tal cual tiene de defensa 15 y ataque 18 lo cual se me hace raro según yo big one debería de ser más poderoso en defensa por su estilo de pelea y pues ya es según es una carta maestra y pues está muy bonita la verdad de este la tenemos bien cuidadita y tenemos varias pero específicamente de obi one tenemos esta y pues esta no es de él pero pues aquí sale no está está cool este ataque en equipo esto es como una de digamos de bonus por así decirlo y se incrementa tres puntos de ataque a cualquier carta está muy padre es la verdad el material está chido es como brilloso metálico tiene diferentes texturas también está de hecho está tal cual si la raspas de aquí como una textura diferente estaban muy bien hechas estas cartitas pues pues no estaría mal por ahí si las ven alguna que les guste no es tan mal para coleccionar igual nada más para agregar pues tenemos su el portador de las tarjetitas estas y que según también era un lanzador de discos entonces están muy bonitas pero bueno estas no son de igual por eso nada más le enseñamos acá vamos a seguir con el sable tenemos dos sables de obi one nosotros este por lo que dice aquí es del 2004 es un sable ya un poco viejo yo quiero creer que era más o menos por el episodio 2 o el 3 y pues lo que es curioso a diferencia de los más actuales es que este no se guarda por completo como verán pues no tiene todo el espacio aquí para guardar todo el sable esto era pues preferían supongo en esta línea que fuera más accurate las proporciones del sable si podemos ver que es idéntico al de obi one digo tendrá diferencias en los colores pero dentro de lo que cabe pues es bastante parecido pero pues esto siempre lo va a tener aquí y pues ya aquí es donde se guarda el resto del sable ahorita no lo tenemos pilas y no lo vamos a aprender pero pues también usa según yo tres pilas doble a y pues pues para mí es una joyita porque creo que fue de las primeras cosas que me regalaron de star wars y pues ya se imaginarán fue un regalo muy padre y la otra espada que tenemos es del episodio 1 esta como verán este es más gruesa en general pero porque está ya guarda todo el sable este diseño pues es de cuando obi one era padawan no estoy seguro si todavía lo tenía más adelante no recuerdo bien si en el episodio 2 ya lo tenía pero por ejemplo podemos ver aquí en este cómic que tiene ese sable ahí pues si miren en esta figura que es del episodio 2 tiene este sable es antes de ser ya más digamos del concilio queda y todo eso entonces pues está muy padre también no tiene tampoco pila pero pues este si jalas este y sale todo el sable y pues si lo guardas ese si lo tienes que aplastar también y pues si el único problema de este se podría decir que es pues su tamaño en realidad el sable no era tan gordo pero pues para poder guardar toda la punta pues tiene que ser de este tamaño no pero también son unos sables muy padres muy bonitos en su momento eran bastante accesibles de costo si no mal recuerdo a diferencia de los de hoy en día que ya son la verdad exageradamente caros claro que están más padres tienen más detalle mejor material mejor pintura pero pues estos tienen su encanto la verdad estos son muy fáciles de conseguir luego en tianguis cosas así en bazares pero pero pues si los quieres buscar luego ya digamos nuevos ya luego los precios exageran y vamos a seguir con el único set de lego relacionado con obi one que tenemos de lego no coleccionamos mucho principalmente por su precio la verdad para nosotros todavía son algo muy caro de conseguir pero pues esto me lo regalaron de cumpleaños creo que a mi novia le costó como 600 pesos entonces lo encontró barato ahorita ya lo puedes llegar a encontrar en 1200 todavía puede que lo encuentres en descuento pero está bonito porque es la casita de obi one del episodio 4 este y pues está cool la verdad sobre todo porque lego lo que tiene que me gusta mucho es que tiene muy buen este ojo del detalle pues tiene la lechita azul tiene su tacita tiene su sartén básicamente otras cosas que tiene es pues el holograma de leya ahí se puede ver vamos a ver si podemos acercarlo ajá ahí se ve más o menos tiene su cajoncito aquí su baúl ahí puedes guardar las espadas y varias cosas pero pues eso ahora sí que pues aquí está big one sentado trae al look trae un tos que no sé por qué pero pues se agradece no porque todos que están chidos y pues otra cosa muy padre que tiene es que se puede hacer o sea no la vamos a cerrar del todo o tal vez sí sí se puede cerrar está bien bonito y así queda estos tipos de digamos dioramas son muy bonitos son muy padres pero pues a veces su costo es exagerado y sobre todo cuando salen se acaban muy rápido igual lo que son es muy padre de estos es que tú puedes comprarte dos o tres y armarte un diorama grande de tatuín por ejemplo he visto varios que tienen esta sus dioramas como así cerradas esparcidas en toda la ciudad para pues poblarla no para llenarla de edificios y pues también es algo muy padre pero específicamente está en sí es de obi-wan y pues por eso la traemos aquí ya está el obi-wan viejito que está chido ahí le falta su capa pero pues esos nunca los traen sólo en los juegos ahora vamos a seguir con los black series los dejamos un poquito al final porque pues si bien están muy padres son digamos de lo más nuevo que tenemos vamos a empezar con este este salió si no mal recuerdo el año pasado es como una versión pues vintage de obi-wan del episodio 4 este específicamente es de un cómic creo que era de un cómic de marvel que tal cual en la portada obi-wan sale así con estos colores entonces pues está muy bonito yo lo compré porque pues me faltaba ahora sí que el obi-wan anciano y pues aquí están los detalles pues tiene sus cosas por ejemplo la capa pues es como decirlo pues está extraño es como un plástico delgadito pero no es tela entonces se puede romper digamos muy fácil lo da miedo que se rompa o que se doble luego este si lo doblas mucho ya se le quedan las marcas de pues de doblez entonces pues pues está miedito pero pues en sí si la tienes ahí muy bien cuidada está muy padre visualmente la figura los colores me gustan mucho su sable es un poco más tono azul pastel que los normales no es tan transparente y su sable en sí es completamente plateado entonces eso me gusta mucho lo curioso de este es que se cuelga como con ganchito no es un una bolita que es nada se le clava en el cinturón pero pues ahorita no lo vamos a hacer porque pues ni siquiera tenemos donde guardar el sable no pero pues está muy padre en sí el molde es el mismo de todos los obi-wans viejitos creo que le hicieron un retoque en la cara sobre todo para que sea más más accurate y no se vea tan mal como las anteriores entonces pues está bien digo brilla mucho su cara a veces pero está muy padre la verdad este tal lo encuentran en amazon fácil a 400 500 pesos sobre todo si está en descuento pero todavía no es escasa no sé por qué la verdad es que a mí me gustó bastante pero si les interesa y todavía la pueden agarrar el que sigue también salió el año pasado es de la serie archive es el obi-wan del episodio 3 este obi-wan ya existía es mismo molde realmente de la línea black series cuando pues las cajas eran negras y pues ésta cuando salió fue muy criticada porque pues no le arreglaron los problemas del molde anterior que era que el obi-wan se dé medio gordo la articulación es los 23 está muy simple y pues algunos detalles de su cara sobre todo que a la cara si le hicieron también ajustes no le hicieron tal cual que yo sepa pues digamos impresión láser pero pues si la gustaron bastante la verdad he visto fotos de la original sobre todo en la pintura la mejoraron muchísimo digo como podrán ver brilla mucho y en sí no se parece tanto y de la del pelo que es algo muy curioso es un poquito más güerito de lo que realmente es pero pero pues está muy padre a mí sí me gustó bastante no sé si las críticas hayan venido sobre todo de que esperaban algo más pero pues ya se sabe que las archives son las mismas pero con unas que otras mejoras sobre todo de pintura yo creo que vale la pena mucho ya que sacaron esta dudo mucho que saquen un obi-wan del episodio 3 pues mejorado entonces pues si a ustedes les interesa como a mí coleccionar lo más que puedan dobi-wan yo sí se las recomendaría esta que yo sepa igual todavía la pueden encontrar incluso en 400 pesos en amazon 500 600 pero éste ha notado que si se ha llegado a acabar pero pues si les interesa entonces pues láncense rápido pues el sable lo que tiene pues es que está padre es detalle de pintura bastante bueno el sable lo curioso es que a diferencia de otros este es casi por es más aquí no se ve pero es más blanco casi es transparente tiene un tono de azul muy ligero pero pues yo quiero suponer que eso es más por el molde original pero me gusta mucho está muy padre el sable sí es más grueso de lo que debería pero pues se ve bien el que sigue es el obi-wan del episodio 2 este es nuevo también si no mal recuerdo salió el año pasado si no en el 2020 y este la verdad es que está muy padre este me gustó muchísimo este ya creo que ya escaseó bastante en amazon ya lo puedes encontrar un poquito caro pero no no dudo que sea fácil todavía de encontrar en ciertas páginas o con buscarle tantito pero pues que tiene este de interesante para empezar que se me hizo muy raro que hasta ahorita sale una figura del del episodio 2 de black series no había una pero pues eso nos trajo los beneficios de los nuevos moldes de las nuevas formas en las que las hacen el detalle del traje es muy bueno la textura como pueden ver es muy marcada es muy está muy padre se siente bien también no es tan brillosa entonces esto es como más rasperoso que el cabello pues el cabello pues el molde de por sí está bien y pues lo importante es su cara que ya tiene como la nueva técnica de con la que las hacen entonces pues podemos ver que pues es bastante parecido obi-wan el detalle de pintura también en los ojos y en la barba es un acabado muy impresionante entonces la verdad es que esta figura está muy padre y vale la pena para pues cualquier fanático en especial de obi-wan y de las precuelas no y aquí es lo que estábamos hablando su sable es su sable anterior el que les mostramos este que está acá y pues este detallito también se agradece porque luego pues ya sabemos que a veces hasbro le da le da igual algunas cositas y pues bueno este sí tiene ese pequeño detalle eso sí la hoja es muy grande de hecho es más gruesa que el mismo sable y pues eso habrá quien le dé igual quien le guste quien no a mí lo que me molesta un poco es que esto es muy grueso pero donde se pega el sable es muy delgado entonces se puede llegar a romper fácil pero pues ahí en fuera está muy increíble esta figura a mí me gusta mucho la verdad por más es muy simple la verdad es que es simple pero pues sus detalles están muy padres o sea vean las botas tienen brillo diferente textura del resto de la ropa entonces vale mucho la pena la verdad ahora vamos con ahora sí que se cayeron no importa vamos con nuestra joyita de obi-wan de black series es este obi-wan este sí ya lleva tiempo que salió según yo es del como 2018 2019 yo en su momento de hecho con este empecé tal cual a coleccionar yo no tenía tantas figuras de colección tenía digo una que otra por juguete tal cual para jugar pero esta fue la que me introdujo a ese mundo del coleccionismo esta la encontré yo la pude comprar en 600 pesos pero ya ahorita ya es súper escasa y si la encuentras pues la verdad es que exageran con los precios entonces pues esta la verdad se volvió en una joyita de mi colección está muy padre la verdad o sea es el obi-wan de la primera serie de The Clone Wars que era en 2D sale específicamente creo que solo en un episodio y pues tiene su capita que es de tela digo la tela está medio chistosa y da mucho miedo que de aquí está como amarrada así como a la fuerza y con un poco de presión y que es muy delgada siente se siente que se puede llegar a romper pero de momento pues ahí la hemos tenido y pues está bien se mantiene bien no lo malo es que esta mantiene pues todos los errores de los clones de la mayoría de los clones en sus articulaciones tiene muy poca articulación de aquí del hombro este los codos están medio rígidos las piernas también tienen sus detalles porque tal cual es es ahora sí que le quitaron el casco y la cabeza a un clon y nada más le pusieron la cara de obi-wan y la capita que digo si hablamos y lo vemos así pues se escucha medio mediocre no pero pero la verdad es que es una figura muy padre que tiene pues sobre todo tiene algo muy importante que es que su cara fue de las primeras impresiones láser que hubo fue de las primeras que ahora sí mejoraron los rostros esta tal cual pues se parece mucho a obi-wan en especial lo hicieron basados en iwan mcgregor no sé por qué la verdad sobre todo igual del episodio 3 cuando su cara pues era un poco más parecida a la del episodio 2 bueno pues da la pinta no porque pues el estilo de 2d es muy diferente pero sí se me hizo curioso que decidieran tomar este estilo de su rostro y pues nada o sea está muy padre yo creo que a diferencia de otras que incluso son más nuevas está tiene un detalle impresionante en la cara entonces por eso también es es muy buena digo de su cuello se ve raro de sólo un joint bolita pero pues de ahí en fuera pues es una figura ya con el tiempo se va a hacer más exclusiva más única y pues por eso nos gusta mucho igual algo curioso es que tiene trae a su base cita eso es malo porque significa que no se puede parar bien y se la pusieron pero pues dentro de todo es una figura muy padre la verdad me hubiera gustado que fuera como las más recientes que traen como una caja especial de cómic o de animación pero pues venía en una caja normal de la línea roja pero a mí me gusta muchísimo algo también muy importante de esta es que como pueden ver la hoja de su sable si es delgada es más digamos accurate a como debería de ser no como las otras que son más gruesas pero pues está chido y pues para terminar traemos ahora sí que lo que para nosotros personalmente es nuestra nuestra joyita completamente de obi-wan es un transformer este transformer es una línea de crossovers que salió por ahí del 2005 hubo como 23 líneas de crossover con star wars eran unas de las secuelas digo de las precuelas salió una como más general que sacaron de varias sacaron de por ejemplo de luke de dar vader y de varias así y la última fue de clone wars que ya sacaron varios clones unos droides general gray bus cosas así pero este específicamente es de las primeras que salió si no mal recuerdo es del episodio 3 y pues éstas tienen sus cositas para nosotros es una joyita porque pues ahora sí que hemos visto que es difícil de encontrarlas sobre todo completas si buscas en bazares o en tianguis y aparte si las quieres nuevas pues las ven en internet muy caras la verdad es que ya es exagerado a veces el precio en que las tienen pero bueno todavía hay gente que las vende digamos lo más barata que las hemos visto es en 900 pesos y ya si tú la quieres así exactamente nueva pues podría llegar a ser el gasto porque pues el detalle es muy bueno saben el rostro el rostro está muy padre digo el peinado está raro pero pues se da a entender la idea no de que es obiwan está muy chida a mí me gusta bastante como transformers dejan mucho que desear porque pues es un modo robot pues es muy cutre la verdad o sea se ve padre visualmente pero pues las articulaciones están súper chafas no se puede parar realmente si lo quieres parar recae sobre todo en sus alas que se recarguen las alas lamentablemente nosotros este sable se le doblo pero pues aún funciona no y tiene algunos detalles de pintura de cuando estuvimos pintando en nuestra casa pero está muy padre lo único que sí se nos perdió fue su piloto estas figuras lo que tenían muy padre es que traían un mini obiwan por ejemplo está y se le podía poner en su cabina pero pues lo perdimos por ahí chance lo tenemos y si no pues ya valió pero bueno vamos a pasar a mostrarle su modo nave que es lo más padre de esta línea de crossovers la verdad los transformers le digo casi todos están medio chafas pero sus modos nave están muy padres entonces vamos a eso y pues aquí ya está en su modo nave y pues como le decía y como pueden ver el detalle es impresionante la verdad es que si compras de estas probablemente si eres más fan de star wars que de transformers vas a quererlas tener todas las que existen en modo alterno porque vean el detalle o sea es impresionante el color la forma es idéntica y vean también tiene el detalle que se le pueden abrir sus estas como alas entonces pues vean nos está padrísimo la net a mí me gusta cada vez que la tengo en modo nave me gusta estar un rato pues viendo porque es tiene muchísimo detalle tiene mucho más detalle que varios transformers incluso y todas las de star wars son así entonces la verdad es que vale la pena sobre todo esta primera línea que es de las películas las de clone wars hay de este hay algunas bastante buenas y otras que no tanto pues podemos ver tiene a su art force y no mal recuerdo aquí iría a su piloto pero lamentablemente no lo tenemos y pues de abajo tiene su propulsor y también tienen sus patas estas o sea se pueden guardar entonces si la quieres tener en modo nave sin problema la puedes parar con sus patitas entonces pues ahí hablando de lo de transformers pues sus hables los tiene como proyectiles y se pueden disparar realmente estas son muy padres yo no sé la verdad porque hay mucha gente que realmente casi no habla de ellas o no les gusta a mí me parecen pues muy buenas y dudo mucho que a la larga vaya a haber otro crossover con transformers y star wars entonces para mí estás con el tiempo van a ser cada vez más así que unas joyitas y pues ya dándole su plus por ser transformer la verdad es que oculta oculta por completo al robot ya vemos que muchos que son sobre todo coches abajo ocultan pues ahí se les ve la cara a los brazos y todo eso y este tal cual así si tú lo ves en su modo nave ni siquiera se te ocurre que es un transformer entonces eso es algo pues muy padre la verdad muy de pues de reconocer para el tiempo que es como del 2005 más o menos y pues eso su transformación es muy sencilla pero pues por lo mismo y por el detalle de la nave se pierde bastante de calidad por así decirlo en su modo alterno sobre todas las articulaciones porque digo visualmente y sus detalles igual en robot son muy buenos pero pues si para posarle todo eso pues deja mucho que desear pues este es ahora sí que nuestra pequeña colección de obi-wan espero que les haya gustado compártanos qué les parece cuál de nuestras figuras que nosotros contamos es su favorita cuál creen que debería de ser un must una figura que deberíamos de conseguirnos cuál es su figura más valiosa que tienen dobi-wan cuáles les gustaría más y pues qué les pareció el vídeo y la serie nueva dobi-wan y para quienes hayan ya leído su libro pues coméntenos qué les está pareciendo también nos nos interesa mucho saber cómo les pues su opinión obviamente con respeto claro está y pues nada nos estaremos viendo en otro vídeo ahora sí que esperamos de nuevo retomar nuestra frecuencia de dos vídeos por semana téngannos un poquito de paciencia ya después de un mes de no haber subido nada uno uno pierde un poquito pues el ritmo y pues nada esperemos llegar pronto a los 200 suscriptores y a muchos más y muchas gracias a todos nos vemos